Ya vienen los regalos Ya vienen los regalos, se acerca Navidad También el año nuevo que trae felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, te da felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, te da felicidad Ya se oyen los tambores que invitan a bailar Olvidemos las penas marcando este compás Ya se oyen los tambores que invitan a bailar Olvidemos las penas marcando este compás Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, te da felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, te da felicidad A todos los niñitos que se porten muy bien Un regalo de reyes, te da felicidad Ya viene, ya viene, ya viene, ya viene Navidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, te da felicidad Ya viene, ya viene, ya viene Navidad Se acerca, se acerca, te da felicidad De todos sus deseos se cumplan con amor, bailando este merengue se olvidan del dolor. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Campanas de alegría, campanitas de amor, y siempre hay sus posadas, piñatas, pavo y ron. Campanas de alegría, campanitas de amor, y siempre hay sus posadas, piñatas, pavo y ron. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Ya viene, ya viene, ya viene Navidad, se acerca, se acerca, que gran felicidad. Feliz Navidad y próspero año nuevo para todos Saludos papaditos Páchenle a la piñata Las divas, las divas El pacito Saludos